Buenos días, señores. Seguimos disfrutando la temporada de manglares, de pesca de manglares, aquí en la zona norte de Sinaloa, en la zona del Maviri. Vengo con mi buen amigo el Capitán Mena. El día de hoy vamos a responder una pregunta que me han hecho mucho. Desde hace bastante tiempo me han preguntado, o me preguntan mucho, qué opino de las cañas telescópicas. Estas cañas que se retraen, que son extendibles, que tienen varios segmentos. Siempre que me han preguntado sobre ellas, siempre he dicho que realmente nunca he usado una caña telescópica buena, que las que he visto siempre han sido de no muy buena calidad. Entonces me di a la tarea de buscar la caña telescópica que se fuera, que se viera de mejor calidad. La verdad es que no hay muchas en el mercado. Las marcas, las marcas tradicionales o las grandes marcas de pesca no manejan cañas telescópicas, pero pues compré una que no es tan barata y que se veía cuando menos tiene buen ver. Es de grafito, parece ser de grafito. Tiene un, aquí donde se pone el carrete, es como de aluminio, lo cual pues sí lo puede hacer más resistente, pero también lo hace más pesado, no me gusta mucho. Pero, pues vamos a ver. De entrada, los acabados se ven algunas cosas bien, otras cosas no tan bien. También, las guías de las cañas se ven como de, no estoy seguro si sean de metal o de plástico. Las insertos sí parecen ser buenos. Vamos a ver. El punto es, el asunto es qué tan castiables son, qué tan manejables son. Una buena caña te ayuda a ser preciso. Una buena caña no es demasiado aguada. Lo que hace fuerte una caña no es que aguante mucho peso, más bien que te permite ser preciso y que puedas dar hooksets firmes, que puedas clavar el anzuelo de manera firme. Entonces, vamos a poner un señuelo de superficie aquí, vamos a ver qué tal se mueve, qué tal lo podemos manejar. Y ahí les voy diciendo qué tal, qué tal me va y qué opino de estas cañitas telescópicas. Vamos a darle, señores. Bueno, señores, aquí el asunto es ir jalando cada segmento de la caña. Lo jalas y a presión queda. Va cuidando que las guías queden alineadas. Esa va a ser otra. Vamos a ver si con el mismo uso no se mueven las guías para los lados. Vamos a dejarlo bien jaladito. Lo que sí decía en la caja, que la dejé en mi casa, pero la caja decía que no había que estirarla como espada de los Thundercats. Pero es referencia para viejitos. Ahí está, ya la estiramos toda. Es una caña de 7 pies, que es la medida más o menos la que yo suelo usar por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Realmente para trabajar el señuelo no es mayor problema. Las casteadas. Las casteadas. Es pesada. Es pesada. Vamos a ver a la hora que tengan que clavar un pescado a ver qué tal se comporta. Yo quiero... Ah. Yo quiero dar los manos con el motor. Ah. No, amiguito. No fue mi intención lastimarte. Me agarraste desprevenido. A ver, ven para acá. Bueno. Captura incidental. A ver, amiguito. Bueno, señores, la primera captura del día no era lo esperado. Me agarró de descuidado y no vi cómo se clavó cuando... Pero fue por el Pitch Ripper. Vamos a soltarlo. Muy bonito el pajarito este. Que se vaya. Vamos a ver. La caña... Ah. Pues... Se puede pescar con ella. Se puede trabajar. La puedes usar para mover los señuelos. Todavía no hemos enganchado un... No hemos peleado un pescado como para saber cómo se comporta en eso. Pero se puede pescar. Puedes trabajar los señuelos. Me parece pesada. Este... Y los materiales no me gustan mucho. Pero, pues, bueno. Vamos a seguir. Vamos a... Queremos pegar algo para ver... Para dar una opinión más completa sobre ella. No sé, pero... Ahí está. Swimbait. Bueno, Capitán Mena. El primero del día. A mí me han estado saliendo, pero... Pues no han querido. Con un swingbaitcito. Y está de buen tamaño, eh. Está bueno, Capitán. Eso. Con un swingbaitcito blanco. Están comiendo charal. Entonces, una muy buena imitación. Fresca. Fresca. Y esta caña está horrible. Está bien chiquito. Pero esta caña está... Huanga y lo que le sigue. Y por eso, amigo, les decía que tenía que pelear uno. Para decirles qué onda. Súper guanga la caña. Pero no... Un parrito muy chiquito. Un parrito chiquito, pero... Esto es lo que pierdes con una caña... Con una caña de esas telescópicas. Clavé. Hice un buen hookset. Y apenas sentí que la caña cargó. La caña es demasiado suave. Este... Para castear no es... No es lo ideal. Necesitas una caña que puedas... Con la que puedas hacer un... Un buen hookset. Que puedas clavar correctamente el anzuelo. Y estas cañas, en lugar de ayudarte, trabajan en tu contra. Bueno, de todas formas, lo pudimos clavar. Pero no es lo ideal. Ya perdí un par. Y probablemente haya sido por la caña. O tal vez no. Porque si no andan tan super activos. Pero... En ambos casos, no sentí que pude haber hecho un buen hookset. Vamos a liberar. Este está muy chiquito. Vamos a ver. Hay par dos buenos. El Capitan Mena ya lleva dos de buen tamaño. Vamos a seguirle. Está buenón. Está buenón. Me agarró con el freno. Un poco flojo. Pero esta caña está... Muy fea. Muy vanga. Hasta siento... Como... Realmente no tengo control sobre... Sobre el pez. O sea, bien feo. La caña aguanta para castear. Pero en la pelea es horrible. La verdad no se la recomendaría a nadie. Pero si la tienes, úsala. Hay que pescar. Hay que pescar con lo que se tiene. Pero por este rango de precio. Hay mejores opciones en cañas de dos piezas. Y lo que te interesa es una caña que puedas transportar fácilmente. Definitivamente. Pero bueno. Ahí viene un buen parvo. Vamos a subirlo por acá. Aquí está, señoras. Un buen parvo. Ya como de... ¿Qué? ¿Kilo y medio, Capitán? Kilo y medio. Abajito de dos kilos. Con el Twitch Reaper. Muy buen señuelo. Pero la caña sí, la verdad. En lugar de ayudarme. Estaba... Estaba luchando con ella. O estaba pescando a pesar de ella. Que las personas son herramientas que deberían ayudarnos a pescar más. Pero bueno. Aquí está. Eso es lo que pienso. Estas cañas telescópicas. Que la verdad no es una buena impresión. De nuevo. Les recomiendo que si lo que quieren es una caña fácil de transportar. Se vayan por una versión de dos piezas. Que la gran mayoría de las marcas. De las marcas reconocidas las tienen a la mano. Y en este rango de precios puedes encontrar muchas mejores opciones que esto. Pero bueno. Un buen parquito. Vamos a echar a la hielera. Amigos. Y... Y le seguimos pescando. Y amigos. Si ustedes están buscando una buena caña de dos piezas. Recuerden. En Curricanes.com. Hay gran variedad de cañas de este tipo. Y muchos artículos más. Además. Cuando hagan sus compras en Curricanes.com. No olviden utilizar el código de descuento. JAPESCA. Para obtener el 5% de descuento sobre su compra total. Bueno señores. Ya dejamos por un lado la caña. Esa. Telescópica. De nuevo. No recomendable en lo absoluto. Vamos a probar con mi Battletech de Savage Gear. Esta si es una caña que vale mucho más. Que cuesta mucho más cara. No es lo comparable. Pero. Aún así. Existen cañas en ese rango de precios. Que rondan los 800 pesos. Que son muchísimo mejor opción. Que una cosa de esas telescópicas. Que de nuevo. No se recomiendo a nadie. Voy a pescar ahora. Voy a pescar un poquito con. Con mi caña. Con lo que me gusta. Y pues vamos a ver que sucede. Pesca. Pesca. Y aquí si siento el pescado. No está tan grande. Pero bueno. Otro parquito. No está chiquitado. No está chiquito. Pero no está tan grande como el de ahorita. Está como de medio. Aquí. Bueno señores. ¿Y lo vieron? Otro más con el Twitch Reaper. Pero ya con mi caña. Con una caña decente. Muy gran diferencia en la pelea. Aquí si pude clavar correctamente. Pude controlar. La pelea duró mucho menos. Porque no solamente. Porque era más pequeño. Sino porque pude controlarlo. Más fácil. Pude sentir. Hacia donde estaba jalando. Y actuar acorde. Y reaccionar acorde. Entonces. Para cerrar el video amigos. Cañas telescópicas. No recomendable. Si ustedes conocen alguna marca. Como modelo en particular. Que es una marca telescópica. Que consideren que sea buena. Díganmelo. Y a lo mejor después lo pudiéramos probar. Pero esa. Que por lo que busqué. De lo que busqué en internet. Que parecía ser de las mejor citas. Para nada recomendable. Bueno amigos. Pues ya vieron. Lo que es el asunto de las cañas telescópicas. A mí en lo particular. No me gustó para nada. Creo que hay mucho mejores opciones. En ese mismo rango de precio. Si quieres algo con más portabilidad. Existen las cañas de dos piezas. Que son para viajes. Entonces realmente. Amigos. Consejo mío. Cuando menos. No recomendable. Y pues bueno. La pesca está buena. Ya me voy a poner a pescar en forma. Con mi caña. Pero este video. Aquí se termina. Muchas gracias a Capitán Mena. Si ustedes quieren venir a pescar. A los manglares. Aquí con el Capitán Mena. Ahí está el teléfono. El teléfono de él. En la descripción de este video. Ahí le pueden mandar un mensaje. Y nosotros vamos a seguir pescando por acá. Espero que les haya gustado el video amigos. Como siempre ya saben. Si les gustó denle me gusta. Si no les gustó denle no me gusta. Suscríbanse. Y seguimos pescando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.